Bueno señores, miren, todos muy buenos días, ya vamos a pasar a las 5.30 de la marquita, y ahora más venimos adelante a las simbras, así que por ahí van a ir viendo a ver si caen un par de animalitos, miren que chulada de amanecer, chulada, todavía miren la nubazón de los malos tiempos que han estado viendo, pero gracias a Dios me está aclarando, miren, hoy está licito, licito el mar, así que miren señores, por ahí les vamos a ir viendo el estado dormitado, de nuevo yo todavía, afligido venía, más que ayer me andaba fallando la máquina, pero gracias a Dios ya, ya se estabilizó, porque ya no, ya no había otro día, miren los arcoíris que vean, esa es seña segura que va a seguir lloviendo, ya va a ver, cuando le ponen los arcoíris aquí al lado del mar es seguro que el temporal no ha acabado, ah, ya estuvo, bueno ahí vienen los monstruos pues, este es el cual va a ver, le voy a poner a este a jalar esa, ah, le voy a poner a este a jalar esa, ah, le voy a poner a este a jalar esa, ah, la que jale, pues si, luego porque iba a echar la, la, la marcaba a la toma, no me, bueno dale si quiere, ponelo que jale un pedazo ahí, esa está más larga, ah, esa está más larga, que jale ahí, después le ayudan, hay que meterle por, que capi, solo esto valió la pena ya, vamos a ver ahí, que chulada, miren gente, que chulada diademal, monstruo del tuncho, y solo del muy cachetillo viene, miren, fue la capita, no hombre, no lo vaya a botar, miren gente, que bendición, valió la pena, el invento suyo, fíjense, valió la pena, la tirada de este pedazo loco, le salen los inventos ahí al capi, de repente, miren, que chulada gente esa, miren como va la vez, pesadito va, miren como va la vez, pesadito va, si, bueno, así que, solo lo voy a mostrar bien, venía moribundote, un dentón de unas, 20 libras, más o menos, así que, seguimos en la yumba yumba, que capi, por ahí viene uno, pero todo moribundu, moribundu, igual que el dentón, ah, mareado, andan va, es que este, yo lo traje ayer, es del mercado, y lo puse aquí, ay, pero, si lo levanta o se va, si lo levanta, si, si, el de la sopa, el de la sopita, pero, este quizás, lo acaba de parir, aquel que echamos dentro, si, no, pues, el más grande, que la mano suya, ya con esto, en el estero, me hago volvo loco, jajaja, ahí va a dejar la simbra, mejor, si, ahí lo vamos a poner, miren, que bonito, y seguimos para acá, seguimos levantando, buena, miren señores, así que, por ahí viene, otro chin y geh програмme, otro chinchinchín, otro chinchinchín rojito, ve, uy, 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 νο, etece los, aita, despesquelo, despesquelo, miren gente, así que, quiero mandarle un salud a toda, a toda la gente, pescadores de otras playas, que nos miran, Y que también a veces me escriben Allí a la página de Capitán Churela Saludos para todos A este le llamamos Pargo Guacamayo Nosotros aquí, creo que en otras partes Le dicen Liso O Guachinango También creo que le dicen en México Así que ahí estamos mi gente Ya levantamos más de una caja De anzuelos Uno o dos andamos, como dos mil Y vamos a ver si le picamos Porque se ve una nubazón No nos vaya a pegar el El buraco El diluvio de Noe O no era Noe de Bienba Pero mira, para eso Tienes que hacer ejercicio Y no puedo, me dijeron El doctor Tienes que hacer ejercicio Salir a la playa, que no te dé pena Salir a correr Esperate Ahí viene Miren señores Ya vamos casi terminando Por ahí vimos que rogió uno Allá, a lo lejos Será Guacamayo Dentón Uy Dentón Uy Uy Dentón Dentón Dentón, dijo un hombre Dentón Y está Choco Dijo un ojo Está Choco Por el lado Choco Ah no, por el lado Visto Le pegamos Súbalo ahí Súbalo ahí Súbalo ahí Esperate, dámelo aquí Lo voy a subir aquí Tenía aquí Tenía aquí Jale un pedacito de pita No, lo jale la pita No, jale Por ahí Echame Aquí 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 Dime el tentón Tentón Con estos dos monstruos Ya está la marea Ya Ya Chulada de colmillos A mí no me pegaron En el jalón A todos A Miren Tiene el lobo Choco Tiene el lobo Choco Si ve la víbora En los dientes Ahí está gente Miren Otro tentón Dijo No, otro tentón Otro parquito Pero cuando te lo pago Hay diferentes Chulada da No, está más grande Está más grande El otro Pero Y la gente es bestia La gente es saludable Así que así Seguimos gente Miren Ahí está Ya casi Ya casi Y nos ha venido A pegar un poquito De brisa También va Capi Sí Pero ya Ya casi Nos vamos ir yendo Ya Bien Ahí vamos ya Activos Activados Como dijo aquel Ya falta Ve Ya falta un pedacillo Ya Póngalo ahí Yo lo voy a acomodar Voy Así que ahí vamos a seguir Levantando la siembra Ahí vamos Ahí vamos Fíjense de que Yo pensé que Que Íbamos a sacar unos guacamayos Aquí a la punta De afuera Pero como que Van a esperar El movimiento De la luna Los pescados Porque No se ven en nada Pero bueno Como dijo un hombre No hemos terminado Y a ver No se quita el motor No se quita la fe Digo Wilton Y ayer no me le metí Más para afuera También porque Porque el motor Me venía fallando A buscar A buscarlo Venía de Siete Mares Siete Mares Ya había varado Y fueron a tres gasolinas Para venirnos a buscar Ya era tarde Ya es que Nos costó Llegar aquí Que más que el motor Me venía fallando Y que estaba feo Pero si no me hubiera venido Fallando el motor Le hubiera tronado El Juanete Cuando venía Porque le hubiera dado Más arriado Como no me corría Pero y ahora ya Ya chutazo está Vamos a ver De aquí para allá En dios no venía dando Ya no ni en la entrada Ya no vio Ayer Si Ayer yo vi en la tantié Va grito 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 Si de eso hemos acabado Vario Vario Ayer yo vi en la tantié Y yo dije Si no me le dejo ir En un chance En un buen chance Me va a matar el tumbo Y como me le regresaba Si así como andaba el motor En un regresón Me alcanzaba Me alcanzaba No Y me alcanzaba el tumbo No ves que en una Que me le regresé De ladón Los agarró Porque en medio Me alcanzé a enderezar Uy Está llamando Por ahí Están llamando Están llamando Va a contestar O no va a contestar No miren gente Así que Ahí vamos Ya casi terminando De levantar Toda la cimbra Ya van a ver Ahorita les voy a enseñar También lo que Lo que hemos sacado Allá en la Que estamos en la hielera Bueno que mejor después Porque allí ando Ya ve Miren Pureles Bagres Ahí va Así que Ahí vamos a seguir Más adelante Bueno Mira señores Así es que Quiero mandarle ahí Un saludito A A toda la gente Que va a ver este video Quiero decirles De que gracias Ahí por haber visto Este video Y Quiero mandarle un saludito Muy especial A Siete Mares Que Le tengo Un reto Por ahí Una competencia Así que Ahí Después les vamos a decir Pero ahorita pues Mostrarles Que viene otro Parguín Pescadín Bagre Miren Y ve Y al Bagre Le sacamos la tripa Aquí Porque si no Se arruina Así que ve Ya sacamos también Unos varios furelitos Allí Empieza Se convirtió No Crá De allá Viene Uuuu Chuk 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 Pa pa El alpón Chuk El alpón El alpón Toda la vida Echala bien Echala bien Sácalo ahí De un sol Uy Es del mero Perrombo Del que en manchona Aquí afuera Es este Y el mero Por ahí Ponerlo ahí Y miren señores Quiero decirles De que Quiero decirles De que Este pargo Ese es el que en manchona Y algunos dirán ¿Por qué sale muerto? Fíjense que cuando el pescado Pega temprano De la noche Él sale muerto Cuando pega a medianoche Sale vivo Entonces ahí Hay que tantearle Más o menos Hay que saberle tirar Más o menos Les puedo decir Si a ustedes Le está saliendo El pescado muerto No le tienen tan tarde Tienenle tempranón La simbra Y si el pescado Sale vivo Y hay bastante plaga No sale carnal En los anzuelos Hay que tirarle Ya de noche Así que Son datos De los pescadores Que bueno Casi la mayoría Conocen Pero Algo puede ser bien Ya casi Vamos terminando Ya hasta la bandera Ahí está Así que nos vemos Más adelante Gente Bueno Miren señores Así que Terminamos Pues Gracias a Dios Ya vamos para la casa Y Ahí está Lo que sacamos Ven Ahorita se lo voy a mostrar Bien ahí Cuando Esta vez Así que Miren mi gente Gracias ahí Por haber compartido Este video Gracias ahí Por haberlo visto También Pues ya Vamos Rumbo hacia casa Ya vamos 7 millas Que ya es de la orilla Así que Vamos a ir despidiendo Y gracias por haber visto Este video No olvides compartirlo Dejad su like Suscríbase A la página Recate y Pesca Y voy a seguir En el Facebook También como Recate y Pesca Y Capitán Churela Así que Gracias señores Y Estaremos viendo Más Adiós